Nos vamos a Miami, a Noche de Brujas, a ver cómo festejan Halloween allí. Nos vamos a ir con una mendocina, con Claudia Zumbo, que se fue hace tiempo allá. ¡Ay, qué idiosa, divina! ¿Cómo estás, Claudia? ¡No, mirá qué lindo eso! Impecable. ¡Qué linda que estás, Claudia! ¡Mirá lo que es ese disfraz! Divina. Espectacular. Divina. Un poquito, viste. Hoy los recibe desde Miami la Mujer América. ¡La Mujer América! Espectacular, me encantó. Claudia, la otra vez hicimos un Skycombo. A ver, contanos de tu traje. No, mirá lo que es. ¡Divino! Este es el traje de la Mujer América. Sí. Y entonces tenés la A, todo de paillete. Sí. Con toda su... Con la bandera, por supuesto, de los Estados Unidos. Y el escudo. ¡Qué buen escudo! Hay que ponerse ese traje, te digo. Sí, sí. Hay que ponerse. Hay que ponerse ese traje y andar por Downtown a las dos y media de la mañana. Claro. De la tarde de Miami, ¿viste? A vos, a vos... Eso me pasa a mí. Lo hizo por nosotros. A vos te ven de Marvel y te contratan, ¿eh? Para la película. Yo creo que sí, yo creo que sí, ojalá. Así, ¿viste? Voy con la de Mujer América y con la Harley. Y ahí estamos completos. Claudia, bueno, contanos un poquito dónde está y queríamos saber, ahí está tu pareja, que la otra vez también te acompañó porque son motoqueros los dos. Tienen toda la onda los chicos. Hola, ¿cómo se llama? Hola. ¿Cómo les va? Mono. Mono, Mono Santini. Hola, Mono. Un abrazo desde Mendoza. Igualmente, desde acá, desde Maydano. Bueno, queríamos saber cómo se especian. Acompañándola. Sí, siempre te vemos en Instagram, ahí siempre acompañándola, la verdad que la pasan muy bien, les digo, la pasan como un... Sí. Quiero que me cuenten un poquito cómo se festeja Halloween allá en Estados Unidos, qué se hace, qué ha pasado este año y qué nos podés mostrar de dónde estás. Bueno, mira, te cuento. Vinimos acá, es un lugar muy grande, un house donde venden disfraces. Ajá. En Estados Unidos, la fiesta de Halloween es una de las fiestas más importantes del año. Entonces, los niños salen a la calle disfrazados de diablitos, de fantasmita o de cualquier personaje para buscar caramelos. Entonces, y la gente le regala caramelos y eso es muy importante esta fiesta. Ahí te los... Hoy, por ejemplo, todos... ¿Te los alquilan o te los venden los disfraces? No, 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 acá se venden. Vos los comprás y al otro año la gente se compra otro porque no podés ir a otra fiesta de disfraces con el mismo, obvio. ¿Usted cuál quiere, Marcela? ¿Qué disfraz quiere? No, no sé, me gustan todos. ¿La Mujer Maravilla? No, no, no. Marcela, esa, mirá, ese que está ahí, ese de rubia, esa. Ah, mirá. Esa para Marcela. Me gusta. Y acá... Charleston o Mujer Policía. ¿Qué onda? También está buena la Mujer Policía. Por ahí debe andar. Y acá, a ver, es... Perdón, es una tienda de... O sea, vos me decías que los vendían. ¿Se puede entrar o no? Ahora vamos a entrar para encontrárselo. Ah, buenísimo, así lo vemos porque acá estamos acostumbrados a las casas de disfraces, pero más chiquitas, digamos, y normalmente te las alquilan, tenés algunos lugares que te venden, pero no muy grandes. Sí, no, acá vas a ver lo que es esto, me tengo que poner el barbijo. Yo quiero preguntar para mí, Claudia, por favor, el de Batman. Batman, bueno, ¿qué tal? Me parece que vos sos XL, ¿no? XL, el hombre oscuro de la noche, por favor. Ok, yo te lo voy a conseguir, yo te llevo de regalo. Acá hay un Robin, que acá me hace seña que me dice que es Robin. Ah, sí, un Robin, hay muchos Robin por ahí dando vueltas. Bueno, vamos a entrar acá y les voy a mostrar, disimulando al principio. Hola, buenas noches. Nadie se dio cuenta, no se hagan problemas. Acá estamos, por las dudas, viste, que estamos grabando. Bueno, por ejemplo, ¿me están escuchando? Sí, sí. Acá hay toda una cantidad de disfraces que ya vienen con todo, ¿ves? Con todo como el que tengo yo así, ¿ves? De lo que se te ocurra, vos te podés comprar el disfraz y viene completo, ¿viste? ¿A cuánto, Claudia? ¿Cuánto vale? Y este, por ejemplo, sale 55 dólares. Es barato esto. 55. Y vi también el de más, el de la máscara. De la máscara, está todo más o menos en ese precio. ¿Ves? Acá tenés también 40. Bueno, acá tenés una otra parte. ¿Qué sería cuánto? ¿De 55 dólares? Ahí sacamos cuenta. A ver, sacá la cuenta y mostré. Mirá, qué lindo. Entonces, acá tenés todo lo de los trucos, ¿ves? Una mano, un pie, ¿ves? Un pie. Cerca de 9 mil pesos un disfraz a un dólar blue. Mirá, dólar. Más o menos, un blue. Claro, esto es... 9 mil pesos para nosotros. Sí, pero mirá, ese es el monólogo más barato porque he visto mucho más caro. ¿Y para ustedes eso es barato, es caro comprar un disfraz porque me decís que lo cambian? No, es normal. Es normal. Sí, sí. ¿Ves? Acá tenés todos. Mirá la cantidad de disfraces y disfraces, pero les quiero mostrar la parte de la gente mala, ¿viste? Cadenas. Y mi marido que me sigue porque es un santo, es un santo. Bueno, aquí le ha tocado, imagínate. Claudia, ¿podés dar vuelta a la cámara? A ver si podemos observar. ¿Vos sabés que no puedo dar vuelta a la cámara? No sé qué pasa. Ah, bueno. No, no hay problema. Si no... No quiero tocar nada. Sí, no, no quiero tocar nada. No voy a hacer que se corte. No, mejor lo vemos así, dale. Ahí tenés claro, mirá. Mirá. Depende de tu disfraz, ¿no? Las cadenas. ¿Ves? ¿Y qué se usa más, Claudia? ¿Qué eligen más los chicos, los grandes? No, de todo. Mirá el Garfield, mirá, mirá lo que es. Ah, no, de Kruger, ¿te acuerdas? Kruger. Kruger, sí, sí, sí. Mirá, usan mucho de fantasmitas. Bueno, ahí yo les mandé una foto donde están mis nietas porque mirá los escudos. Ah, sí. No, no, son buenísimos, súper livianitos, pero están buenísimos, ¿viste? Muy lindos. Bueno, les contaba que hoy les mandé unas fotitos de mis nietas porque todos los niños van a la escuela disfrazados hoy. Mirá. Todos. ¿Ves? Esta es la parte de niños. Mira lo que es. Qué local es inmenso. Muy grande el lugar. No, no, es un lugar muy grande y ves que está toda la gente con sus niños porque es una... Es una... Es un lugar muy grande, pero aparte es una fiesta, como les decía, muy importante para Estados Unidos. Una de las más importantes, como es Can Kidding, que ya viene también el año que viene, ¿no? El mes que viene. Y la gente festeja de qué manera, en fiestas privadas, vos decías, bueno, los chicos van al colegio disfrazados, ¿de qué más se ve en la calle? Mira, en la calle se ve gente, gente disfrazada desde hoy porque este año va a ser diferente, va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, yo fui a una fiesta privada con mi marido antes de ayer y éramos nada más que ocho, nueve personas y la gente va a tratar de hacer esta fiesta privada en casa. También acá en Miami ha organizado unos eventos en los parques, en los parques, en un parque muy grande donde hay horario para los niños de tres a seis años y hay horario para los niños de hasta diez años. Entonces van a ver grandes monstruos, ¿viste? Toda la parafernalia que se usa acá y, como te digo, no es una cosa imposible de comprar. Entonces vos te compras un disfraz y el año que viene tenés el otro. Y, bueno, es todo caramelos, galletitas, ¿qué le dan a los chicos cuando van pasando por casa? Caramelo. 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 Siempre es caramelo. Me he contado. Entonces, chocolate y demás, pero bueno, este año por el COVID se va a tratar de hacer con distanciamiento en ese parque que te contabas, ¿viste? Entonces van a ir los papás en el auto y los niños no van a bajar. Entonces van a estar los niños en caravana en el auto y, bueno, estarán los monstruos ahí haciendo el show. Pero todos en caravana y en los autos. Esta fiesta es muy importante, entonces no la podían dejar pasar, ¿viste? Es como la fiesta así pagana más importante de Estados Unidos, que digamos que es transversar a todo el país. Sí. Sí, a todo el país. Y, bueno, esto comenzó en Irlanda en el año 100 después de Cristo. Y era justo que era cuando se terminaba la cosecha, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, era que decían que los espíritus buenos y los malos iban a juntar ese día y en festejo hacían, bueno, la calabaza. Y todo eso, ¿viste? Después Estados Unidos lo adoptó y gran parte de Sudamérica en Halloween sería como el día de los muertos, ¿viste? Claudia, ¿y esa es la casa más importante de disfraces allí en Miami? ¿O hay otras también similares? No, te digo más. Esta casa la han puesto solamente ahora por una semana, después la sacan. Ah. Mirá lo que son las caretas, mirá. A ver. De goma. Sí, son muy... ¿A cuánto el precio de la careta? Esta careta, por ejemplo, sale 30. 30. 19. No, muy barato. Calculate un paquete de cigarrillos y después salió 8 dólares para que ustedes comparen precios. Mirá, esta me gusta para vos, esta, mirá. A ver. Esta es elegante. Bueno. Sí. ¿Te gustó? Me gustó, me gustó. Bueno, está linda. Me gustó. ¿Dónde está la parte de este? Max. Eso con un... Max, es de toda la... Claro, con algo negro, con un atuendo negro, salimos esta noche y mañana. No, estaba buscando, había notado por ahí lo que significaba la tradición que viene esto de que si vas a tu casa y te piden el truco o, bueno, o sea, el dulce, le tenés que dar el dulce como que un cambio, como es el trato, cierto trato. Y si no le das el dulce, según la tradición, era que esa persona que iba a tu casa, que era un monstruo, que lo tenía notado por ahí y se me ha perdido el papel, que en ese momento es como que largaba una maldición para tu casa y para los seres que vivían ahí. Es por eso que hay que darle el dulce a los chicos, porque si no, detrás de uno de los chicos disfrazados, puede venir el espíritu de este monstruo y te maldice a todo el hogar. Por eso es la tradición de darle los caramelos, digamos, de hacer el trato con la persona que viene a tu casa. La verdad que es impresionante, Claudia, la cantidad de caretas, de disfraces, nunca lo había visto una casa de así de semejante tamaño con todo lo que tiene. Yo sé que hay casas así que están todo el año, pero es como si fueran de cotillón, como tenerlos allá en Mendoza, ¿no? Pero esta casa, bueno, no puedo pasar de la cantidad de gente que ven que hay. Igual todos con máscara y demás, pero bueno, pero están acá porque esta fecha no se la pueden perder, la gente saca plata y bueno, y lástima que no es de noche porque hace hacer mucho en las casas. A ver, voy a preguntar, no sé si están las fotitos que nos mandó Claudia. Las había mandado a ver si la podíamos pasar, pero por las dudas que lleguen a estar las mostramos, pero fue la fiesta que donde vos decías que estaba también tu familia y que, porque no solamente el festejo mañana, sino la gente viene festejando varios días. Mira, ahí está, es toda una producción, te digo, la fiesta que se hace en la casa. Mira, esto es lo que vivía Claudia y su familia anoche, decorada toda la casa divina. Los maquillajes. Sí, ahí estaba como en la casa de una amiga y estábamos como una diabla, digamos, una diabla motoquera. Mirá, qué buena. Estas son mis nietas. Qué buena puesta en escena. Estas son mis nietas que, sí, esa fue la casa de una amiga, ¿ves? Las casas las ponemos así. Claro, la decoran todo. Nos encanta adornar. Ah, sí, acá se decora todo, se decora eso, se decora el día de, el día de, ¿cómo se llama? Del enamorado, y todo, te venden, todo comercio también, ¿no? Dos comercios. Te venden en todos lados cosas de corazones, rojo, y luego ponés, y bueno, y a mí me encanta. Yo costumizo mi casa. Mira, esa es mi sobrina y mi sobrina desde España, esta mañana. Ah, claro, y sí, porque viste que se festeja en todos lados. Y también me nos mandaron, arriba el televisor. No, la verdad que es muy lindo, es una fiesta muy linda, nos divertimos todos. Y los chicos van disfrazados a los colegios. Tengo un amigo, Marcos Álvarez, que me mandaba esta mañana una imagen también de su hija entrando, y la verdad que estaban todos disfrazados. Me dice la otra vez, en otro Halloween, fue al médico, y la secretaria estaba disfrazada, y en los municipios también la secretaria del alcalde, o sea, todo el mundo lo festeja muchísimo. Sí, no, a todo el mundo, acá nadie le da vergüenza, nada. Y otros años anteriores, en Collins, en Lincoln Road, que hace una fiesta muy grande, todas las calles están cerradas, y ahí, no sé, por decirte, 8 mil, 9 mil personas, pasan por ahí por hora. Muy lindo, Claudia, todo. Unos disfraces gigantescos con cerruchos, impresionantes. Gracias, Claudia, nos ha encantado este viaje, estar justamente hoy, en este día ya, así que gracias a vos por la onda, por la predisposición, mirá la producción a vos, a tu pareja, así que un beso grande desde Mendoza. Saludos al mono, chau, chau. Acá está el mono. Bueno, por Instagram, síganme. Dale, dale, dale. Sí, sí, ahí está tu Instagram. Chau, gracias, Claudio. Chau, adiós. Chau, gracias. Chau, chau. Chau, adiós. Muy buena onda. Chau, adiós. Ay, pasaba Claudia, qué lindo. Era maestra, directora y se fue a vivir a Miami. Mirá qué lindo. Bueno, allá está. Pausa. 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 Pausa.